Una humilía pidiendo al Divino Redentor, el inicio de la temporada de lluvias, se realizó en Santuario del Señor de la Soledad, con masiva asistencia de la Feligresía. La lluvia para nuestros sembrillos, para nuestros campos, porque sin ellos todo sería un fracaso y sería una tristeza sobre todo para la gente del campo y lógicamente para la ciudad también. Luego de la misa, rogatoria, las imágenes del Señor de la Soledad y la Virgen María salieron del recinto religioso para una procesión, rogando al Divino Hacedor y la Madre Naturaleza el retorno de las lluvias para dar vida a la agricultura. Bueno, como hace una misa de rogación, que caigan a las aguas del cielo, porque la tierra gritando está, no hay sembrío, y qué producto vamos a comer, qué producto nos van a traer los del campo, porque sin el producto del campo el humano no vive en el pueblo, así es Padre, y pidamos misericordia a Dios. No es la primera vez que se desarrolla esta clase de pedidos, ya lo hacían nuestros antepasados en décadas pasadas, increíblemente las lluvias retornaban dando vida al campo y la ciudad. Ojalá que esta vez no sea la excepción. No, 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 no. Por tu pasión, Cristo es mío, abrazame. Gracias a Dios y de nuestra vida imagina. Antioquenitos en el VIEW de Jesús, Padre, de la Madre Naturaleza. ¡Gracias!